Una vergüenza, ¿no? Hace poco fue un funcionario de un municipio del oeste del Conurbano, ahora un policía. Así es, miren las imágenes. Quería arrestar a esta persona, pero claro, parece que no confiaba mucho en lo que estaba sucediendo y miren la mala decisión que tomó. Claro, todo quedó registrado a través de estas imágenes. Una policía carancho, ¿no? Lo que estamos viendo en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, donde está acusada de armar una falsa denuncia. Un motociclista fue denunciado por supuesta resistencia a la autoridad en un operativo de control de tránsito. Pero la realidad es que con esta cámara de seguridad se puede alertar que el hombre venía con la moto muy tranquilo, que no ofreció resistencia y que evidentemente no había un control policial por el cual tenía que detener, sino que el efectivo de la policía se acerca al motociclista y lo tira. Sí, se arroja literalmente arriba de este motociclista simulando lo que había sucedido. Claro, después las imágenes determinan lo contrario. El abogado también de este joven motociclista, al ver esta situación y el relato del testigo, determinaron que esta policía carancho ahora está bajo la lupa, ¿no? Gustavo, esto a mí me da serias dudas, ¿no? Por eso también se difunde la noticia. Sí, esto fue a dos cuadras de la municipalidad. Las cámaras de seguridad están instaladas a dos cuadras, a 200 metros de la sede comunal. Y quiero marcar algo, le voy a pedir al señor director, si no lo comprometo, a que volvamos atrás con el momento en el cual se produce la caída. Y voy a lo que marcaba recién Melisa. Ella dijo, en su adelanto, en su anticipo, que no había un operativo policial. Y le voy a demostrar por qué no había un operativo policial. Porque si bien está la camioneta, con los dos uniformados... Ahí está, a ver. ¿Ustedes ven algún cono? No. Ni la camioneta lo tapa, bueno. Primera falla. Además no es la manera de detenerlo tampoco. No hay conos que indiquen que hay un operativo. ¿Pero no lo puede detener igual? Pero no hay conos. O sea, no hay un control. A ver, primero tiene que estar señalizado. Sí. ¿Para qué? Para que el tráfico se vaya deteniendo con anticipación y va a ir viajando. Pero si lo ven que viene sin casco y lo quieren detener igual, por más de que no hayan los conos... Está bien. Pero vos no te vas hasta el otro extremo del cordón y te tirás encima del cordón. Sí, no, no, eso no, por supuesto. En todo caso lo perseguís o haces mermar su actitud, pero no haces eso, tirarte encima de la moto. Acá lo que estamos viendo es, primero, el abuso de autoridad de parte de la policía. Porque al chico que iba a bordo de la moto, de esta moto guerrero 100 centímetros cúbicos, lo empezaron a increpar como el supuesto responsable de haberle provocado lesiones a una compañera. Entonces empieza este acto de abuso de autoridad, de coacción, de presión, se lo llevan detenido, lo acusan de haberle provocado lesiones a la mujer policía, cuando en realidad es ella la que se tira contra la moto. Tenemos ahí una duda, no sabemos si ese... igual no hace a la noticia, ¿no? Pero creo que es un efectivo de la policía masculino. Pero bueno, en definitiva, más allá de ese detalle, lo que sí se logra ver en esta imagen es que se arroja contra el motociclista y evidentemente con la intención de detenerlo sin haber observado algún peligro, sin haber advertido algo extraño y sin siquiera haber tenido ellos la autoridad de detenerlo porque no había un operativo de tránsito. Totalmente. Y el tema es que ahora están acusados los policías de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público, abuso de la autoridad y también lesiones. Ya están a disposición del fiscal que les va a tomar indagatoria en los próximos días.